Momento Cooperativo Un deseo presupone la posibilidad de la acción necesaria para su logro. Una acción presupone un objetivo digno de ser alcanzado. El cooperativismo es el resultado de un largo proceso histórico en el cual el hombre ha demostrado su espíritu asociativo y solidario, generando diversas formas de organización social y económica que, teniendo como base la cooperación, persiguen la realización de la justicia y la igualdad a través de la acción económica y la promoción humana. El cooperativismo existe desde el siglo XV. 350 años antes de Cristo ya se conocía el cooperativismo como filosofía de vida, con grandes pensadores como lo fueron Sócrates y Aristóteles. El cooperativismo se refiere al sistema económico y social basado en un conjunto de reglas, principios y procedimientos mediante los cuales se pretende satisfacer la necesidad de grandes grupos humanos, organizando su economía sobre las bases de la estricta cooperación. Ya sabemos que dos cabezas piensan mejor que una y un trabajo que se realice en cooperativismo siempre va a ser en calidad mucho mejor y en tiempo también. Entonces, pensando en estos principios, en estos valores del cooperativismo, la cooperativa se ha inscrito con varias entidades gubernamentales, las cuales se encargan de regular y de seguir los procesos y todos los servicios que se ofrecen desde la cooperativa. Una de ellas es la Super Solidaria, que es la Superintendencia de la Economía Solidaria. Ella se encarga de estar pendiente de todos los procesos y todos los servicios que se brindan desde la cooperativa. Y la otra sería Fogacop, que es el Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas. Estas dos entidades se encargan como de crear más confianza desde la cooperativa para los asociados, para que ellos tengan como ese mayor vínculo y esa propiedad de que desde acá se trabaja con principios y valores cooperativos para que todos los procesos y todos los servicios que se le brindan a ellos sean los mejores y sean confiables. Momento Cooperativo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!